Alberto Fujimori quiere seguir vigente en la memoria de todos los peruanos. Hoy apareció en el RENIEC junto a su abogado para renovar su DNI llamando poderosamente la atención de los ciudadanos presentes, quienes no dudaron en grabarlo y pedirle fotos. Gustosamente, Albertito se mostró contento por el respaldo que recibía. Según su abogado, el excarcelado quiso hacer su trámite como cualquier ciudadano, haciendo su cola y esperando su turno. Las víctimas de su puto gobierno y de la puta represión que se ha vivido ahí, hasta ahora, hijos de puta. Dejen de odio, váyanse a la concha a su madre. ¡Refesión en la calle! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Refesión del barrio! ¡Oy, oy, oy! ¡Refesión de mierda! Un acto innecesario, pero que pareciera estratégico para favorecer el partido de él y su primogénita Keiko. ¿Acaso está propagandizando el pensamiento Fujimori? Roselia Mouros hace méritos para convertirse en la congresista más mentirosa de la historia congresal. El año pasado, su nombre estuvo envuelto en tremendos líos. El más reciente es el desenlace fatal que tuvo la fiesta de cumpleaños de su amigo, Paul García Oviedo, a inicios de noviembre con la muerte de un periodista. El escándalo la llevó ante la Comisión de Ética, pero como suele suceder, la blindaron. A Mouros juró por todos los santos que Paul era solo su amigo y no su pareja, pese a pruebas y testimonios que decían lo contrario, además de asegurar que desde el escándalo había roto palitos con él. No somos ni un matrimonio, ni convivientes, ni novios. Es una persona que llegó a mi vida en un momento difícil, muy difícil, que fue el fallecimiento de mi padre. Él me apoyó de una manera afectiva, emocional y obviamente compartimos momentos. Fue un compañero. El resto del personal que están en servicio parlamentario, así sea de la primera, de la segunda, de la tercera vicepresidencia, pasan por el área administrativa, donde cada área tiene una jefatura y donde ellos pasan por una evaluación. Sin embargo, la historia parece ser otra, ya que en las celebraciones de Año Nuevo se les ve a ambos posando en el mismo lugar de Nueva York, aunque las fotos se las tomaron solitos como Para Pasar Piola, Roselín, protagonista de su propia novela. El abogado de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad, advirtió que el proyecto de ley impulsado por el congresista Roberto Chabra, para que sea el propio Congreso el encargado de destituir a los jueces y fiscales supremos, es un intento de politizar la justicia. En primer lugar, lo que me ha causado es sorpresa. Sorpresa porque es un proyecto innecesario realmente y sorpresa porque además plantea algo que está superado hace mucho tiempo. La Constitución peruana acaba de cumplir 30 años de vigencia y pensar en volver al pasado, es decir, que haya injerencia política en materia de justicia, porque este proyecto lo que plantea es que el Congreso tenga un activo papel en la destitución de los integrantes de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación es pretender volver al pasado. Lo que precisamente ha logrado esta Constitución y la anterior es buscar despolitizar el sistema de justicia y para eso lograr que quien designa jueces y quien los destituye es un órgano técnico, un órgano autónomo. En este caso hoy la Junta Nacional de Justicia. Una propuesta como la que se plantea, que en el fondo pretende que el Congreso sea el único, el único el Congreso que destituye jueces supremos y fiscales supremos, es tratar de politizar la justicia. ¿Por qué? Porque el Congreso no actúa en base a criterios jurídicos objetivos. El criterio, el Congreso actúa en base a criterios políticos y eso lamentablemente termina generando problemas más aún porque en una realidad como la nuestra diversos congresistas son investigados por el Ministerio Público. Además, mencionó que existen mecanismos preventivos y posteriores para evitar que personas con dudosa reputación puedan acceder en el sistema de justicia. Añadiendo que se pudo evitar que Patricia Benavides alcance el puesto de fiscal de la nación de haberse conocido previamente algunos antecedentes. Sin embargo, a la Junta Nacional de Justicia se le escapó la liebre. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.